Todo cambia para la familia real. La Semana Santa siempre es una fecha especial y para la familia real y una ocasión en la que se fijan muchas expectativas en cuanto a cuáles serán las apariencias de los monarcas el rey Felipe, la reina Leticia, 50 años, y sus hijas, la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 15 años. Mallorca siempre fue una cita obligada para los eméritos el rey Juan Carlos y la reina Sofía, 84 años, pero con el reinado de su hijo esto pasó a abarcar a Leticia y sus hijas, incluso las infantas se apostaban a acompañar a sus padres en esta oportunidad. Pero esta vez se ha conocido que, por cuarto año consecutivo, el rey Felipe y la reina Leticia no estarán en la misa de Pascua en Mallorca, una decisión que confirma el fin de la tradición familiar. Esto rompería con la que es una de las mayores ilusiones de la emérita. No podemos olvidar que, esta tradición la iniciaron los eméritos hace más de tres décadas y que durante años reunió a todos los miembros de la familia real frente a la Catedral de Palma, reencuentro que con el paso de los años fue perdiendo adeptos. La foto era el deleite de fotógrafos y periodistas que se apostaban a capturar la imagen anual de la familia real que cada año regalaba una imagen renovada. Sobre los planes de la reina Leticia en los próximos días, no hay una agenda clara. Sin embargo, se conoce que la consorte podría preferir otros planes en la ciudad antes de posar al lado de su suegra, que en 2018 le dejó la peor imagen que podría, cuando aparentemente se negó a que sus hijas Leonor y Sofía se fotografiaran junto a su abuela.